3. Grosio. Vida y obra. Uig van Groot, latinizado como Ugus de Groot o simplemente Grotius, nació en Delft, Holanda, en 1583, y murió en Rostock, Alemania, en 1645, regresando de Suecia a su país. De entre sus obras, las que más nos interesan por sus ideas políticas son The Ur-Pread Commentaries, 1604-1605, una de cuyas partes, Mare Liberum, se publicó en Vida Suye, 1609, y, sobre todo, The Ur-Belle Act Patsy, 1625, con cinco ediciones en Vida del Autor. 4. También Introducción al Derecho Holandés, Hague, 1631, que fue obra de texto por más de 150 años. 5. No hay acuerdo en cuanto a la interpretación de su actitud. Algunos le atribuyen la secularización del derecho natural, y otros lo consideran sinceramente religioso, sin esa intención secularizadora. 5. Revisar Guy H. Sabine, obra citada, páginas 311 a 321. R. H. Cox, Hugo Grosio, N. L. Strauss, R. Corpsey, obra citada, páginas 368 a 376. 6. Sufrió mucho la violencia, sobre todo por la guerra de los 30 años, y por eso le interesó tanto la paz. 7. Ya que Holanda se había emancipado de España el siglo anterior, estudió el derecho de rebelión. 8. Además, Holanda, frente a tantas guerras de religión, era líder de la tolerancia religiosa, tema que también le preocupó, para evitar esas guerras y lograr la paz. 9. Por eso sus doctrinas principales fueron la monarquía absoluta, la soberanía territorial y la igualdad entre los estados. 9. Interpretaciones Aún cuando era yusnaturalista, Grosio atendió mucho a la historia. Es decir, tuvo una visión histórica del hombre. 9. Inclusive, Stephen Buckel ha subrayado ese historicismo. 10. Revisar S. Buckel, Natural Law and the Theory of the Property, Brotius to Hume, Oxford, Clarendon, Press 1991. 11. La propiedad que es el núcleo de la sociedad política, ya que el hombre se asocia con otros para poder defender su vida y posesiones, es un resultado histórico del desarrollo de la sociedad. Buckel ve también a Grosio, en política, como antiabsolutista, por subrayar el derecho a la resistencia. 11. En cambio, Richard Tuck lo ve como ambiguo, en parte absolutista y en parte antiabsolutista. 11. Revisar R. Tuck, Natural Rights Theories, Their Origin and Development, Cambridge University Press, 1979. 11. Sin que se pueda dar una definición precisa. 11. El Derecho Natural Grosio define el derecho natural como el derecho de la recta razón, que indica que alguna acción por su conformidad o disconformidad con la razón, con la naturaleza racional, tiene fealdad o necesidad moral, y por consiguiente está prohibida o mandada por Dios, autor de la naturaleza. 11. De Uri Belli, Libro 1. 1. El derecho natural será capaz de iluminar a los países en caso de guerra. Tal derecho natural es a la vez innato e histórico. 12. Innato, porque la justicia no depende de las costumbres y modas. La ley natural es creación de Dios, de la divina providencia. 13. Está inscrita en la mente, por medio de ideas innatas, y eso lo da inmutabilidad. 14. Sólo si se atiende a este derecho natural, el derecho positivo es justo, según dice en De la libertad de los mares. 15. El derecho natural es inmutable, y el positivo o voluntario, que abarca el divino, el civil y el de gentes. 16. Mutable. Se relacionan por el surgimiento de la propiedad. Se basan en ella y la controlan. 17. Grosio se apoya en la concepción del hombre, usando un nuevo método científico de índole matemática. 17. Tal se ve en los prolegómenos de su Deir veli ac pasis. 18. Las guerras se dan por disputar propiedades, pero también se da una regla de justicia, la cual asegura el bienestar de la humanidad. 19. Para esto, Grosio se apoya, entre otros autores, en Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás, Vitoria, Suárez y Bodino. 20. La naturaleza del hombre y la sociedad. 21. La concepción del hombre que tiene Grosio es aristotélica y estoica. 22. El hombre es un animal superior dotado de razón, pero también de un apetitus societatis. Por eso es social. 23. La razón modula y encausa ese apetito social, así como todas las pasiones. 24. De acuerdo con ello, el hombre no es malo por naturaleza, en contra de lo que dirá Hobbes, y la socialización se da ordenada por la razón. 25. Es de derecho natural esa necesidad humana de vivir ordenadamente en sociedad, ejerciendo el derecho de propiedad, para lo cual se exige la seguridad. 26. En relación con ella surge la paz y la guerra. 27. La primera como acuerdo sobre ciertas normas jurídicas. 28. La segunda como desacuerdo jurídico, sin que haya una fuerza superior para aplicar la ley. 29. Grocio se aparta de Aristóteles al hablar de un pacto o contrato social. 30. Coloca una edad de oro regida por el derecho natural, y no como una edad hipotética, según lo harán los republicanos. 31. Y Rousseau, sino como una edad histórica. 31. En ella no había propiedad, pero después de la caída del hombre la hubo, y surgió la necesidad de introducir la ley positiva, que reflejará la ley natural. 32. Es decir, lo natural es la sociabilidad, el pacto no, sino producto de la utilidad, porque eso no da tanta importancia al pacto como los antimonárquicos anteriores, 33. Y como Hobbes y Locke, posteriores a él. 33. Pero siguiendo la guía de la naturaleza, se dio un proceso en el que se progresó, ajustando las leyes de propiedad a la marcha de la sociedad. 34. Así la ley de propiedad es la conexión entre el derecho natural, inmutable, y el derecho positivo, mutable. 35. Pero Grocio no ve la edad de oro como presocial o como un estado de naturaleza. 36. Por ello, más bien se puede hablar de un pacto o contrato social, como obediencia a las leyes. 36. Gracias a este pacto, los hombres se comprometen a obedecer las leyes. 37. Para regular la propiedad. 38. Con ello el derecho natural funda al positivo, y es la razón inmanente a la historia. 39. Tal contrato da origen al derecho positivo. Es tanto un pactum unionis o societatis, como un pactum subiectionis. 39. Pero el pacto no es origen de la sociedad, la cual surge de la misma naturaleza racional y social del hombre, sino que es el origen de las instituciones jurídicas del Estado como la de la propiedad. 40. Por una parte, si se interpreta el pacto como un hecho empírico, Grocio resulta ser un absolutista que sostiene la autoridad soberana del Estado. 41. Más, por otra parte, si se interpreta como algo hipotético, no incurre en ese absolutismo y sólo le sirve para explicar la vinculación jurídica de los individuos. 41. Lo más seguro es decir que en Grocio hay parte y parte de ambas tesis, según distintos aspectos. 42. De hecho, a diferencia de Altusio, que de las tesis del pacto deriva la de que el pueblo puede recobrar su soberanía originaria, política metodice digesta de 1610, 42. Grocio deriva la tesis de que el pueblo debe prestar obediencia omnímoda al soberano, pasa a ser una especie de propiedad de éste, pero no acepta en cambio el derecho divino de los reyes. 43. Además, la soberanía del gobernante está limitada por las leyes, la ley natural, la adivina, la constitucional y la de las naciones. 43. De hecho, Grocio fue un gran internacionalista y basaba su teoría en dos principios. 44. Uno, la independencia de los estados, debida a su propia soberanía. 45. Y dos, la igualdad formal de los estados, sin importar su tamaño o poderío. 45. Solo debía reunir cuatro requisitos, territorio, gobierno, estabilidad y civilización, para formar parte de la gran familia de las naciones. 45. Es decir, además del absolutismo monárquico, Grocio sostiene la soberanía territorial de los estados, y asimismo la igualdad entre todos ellos frente a las leyes internacionales. 46. Otra cosa en la que Grocio se aparta de Aristóteles es la idea de la justicia. 47. El estajirita decía que era una virtud, y la virtud consiste en el justo medio. 48. Mas para Grocio, eso no sirve en cuanto a la propiedad, cuando se valora la conducta del que se apropia lo que no le pertenece. 49. Allí no hay un medio entre dos extremos. 50. Por ello la justicia es más bien lo que da seguridad a la sociedad. 51. A la esfera del derecho pertenece la obligación de abstenerse de lo que le pertenece a otro. 52. La restitución de lo que tengamos y le pertenezca a otro y de la ganancia que hayamos recibido de lo que es de otro. 53. La obligación de cumplir las promesas, reparar el mal, si es que se cometió alguna falta, y la aplicación de castigos al que se haya hecho merecedor según el caso. 53. De Iure Begiac Passis. Prolegomena. Parágrafo 8. 53. Revisar H. Grocio. Prolegomena to the Iure Begiac Passis. Washington. De Clarendon Press. 1925. 54. Grocio recoge de la tradición tomista la diferencia entre derecho y moral. 55. El primero tiene un aparato coercitivo. La segunda no. 56. El primero obliga, a pesar de que el hombre no quiere cumplir, la segunda no. 57. Seguramente toma esto de Suárez. Se coloca en la línea de los derechos naturales como derechos subjetivos. Son los del individuo. 57. Sobre la base de Vitoria y Suárez llega la idea de una justicia universal, de un derecho universal. 58. Grocio exige la igualdad ante la ley y, sin embargo, la concede a los propietarios, que son los que pueden ejercer derecho, contratos. 59. Por eso el Estado es la asociación de los hombres libres unidos por el disfrute de sus intereses comunes. 59. De Iure Begiac Passis. Libro 1. Capítulo 1. 60. Insiste en la tolerancia religiosa, pues es la que acabar con las guerras de religión, instando a adoptar una idea misma de Dios, la del Dios justo. 61. Es la línea de su método científico. Sostiene que la validez de los principios como el de la propiedad puede mostrarse al modo como se hace en la geometría euclidiana. 62. Con él se obtienen las reglas exactas que unen el ser con el deber ser, que extrae de la naturaleza humana lo que le conviene en su conducta social. 63. Se ha atribuido como novedad a Grosio la secularización del derecho natural, por su frase de que éste valdría, aún bajo la hipótesis de que Dios no existiera. 64. Pero esto ya se encuentra en la escolástica. Por ejemplo, Suárez la cita como de Gregorio de Rimini, y también se cita a Gabriel Biel, que habría dicho lo mismo en 1501. 64. Sólo que Grosio fue el primero en decirlo de esa manera tan explícita. 64. Además, sigue hablando de la ley natural como producto de la providencia divina. 64. Con todo, Grosio, por su contexto histórico, rebasa la escolástica y ya se sitúa en la modernidad.